Sanos y salvos, regresaron los 17 soldados retenidos por la comunidad en la vereda La Pila en Toribío, Cauca. Defensoría del pueblo intervino para el gesto humanitario. A partir del lunes 17 de abril, se inicia el cierre vial para continuar con la obra del sistema estratégico de transportes en Bellavista, dice gerente de movilidad futura Robert Hormiga en la ciudad de Popayán. Comunidad de San Lorenzo Bolívar, sur del Cauca, serán escuchados en la Asamblea Departamental sobre la problemática de retrasos en obras viales que cumplen dos años de iniciadas. Alcalde Jorge Macías dice que se viene trabajando Alcaldía Gobernación para buscar solución a esta problemática. 50 familias serán reubicadas de la vereda Villa María, afectada por la ola invernal en Bolívar, sur del Cauca, dice su alcalde Jorge Macías Rosero. En este momento en Villa María tenemos 50 familias, pero por todas las familias son más de 120 familias afectadas en este momento. ¿Y es que la zona está destrozada por el invierno, los derrumbes? Sí, fue una remoción en masa bastante compleja, donde de acuerdo a las precipitaciones ha llovido muchísimo y entonces esto nos ha dificultado algunas situaciones peor. El mandatario señaló que próximo fin de semana, Gobernación del Cauca y Gestión del Riesgo visitarán la zona. Capturada en Popayán alias La Mona, se les indica de pertenecer a la banda Los Potes. En vereda Figueroa de Popayán, Policía Nacional logra recuperar una motocicleta hurtada minutos antes a un estudiante que se desplazaba por la zona. Siete perritos abandonados por miembros del ejército en la subestación de San Bernardino, zona rural de Popayán, siguen a la deriva. Ninguna entidad animalista los recoge. En Santander de Quilichao, se adelanta la audiencia pública por la garantía de los derechos humanos del norte del Cauca, un espacio liderado por la Comisión Legal de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes de Colombia. Encontrar un equilibrio de armonía y de convivencia para las distintas comunidades en el norte del departamento del Cauca, que es importante además.